Compadre, Neil Benítez Tordesilla En Los Ángeles, Orgullo de la Sabana Yo quiero cantar a mi junior y no lo cambio por nada En Coro siempre gritamos, el junior es tu papá En Ciceleco tenemos al cole de la Sabana Que era junior con respeto, se llama Ricky Vergara Me dejamos a reventar, papo rojo, bifa, tanco, la ñada Siempre gritamos, el junior es tu papá, tu papá, tu papá El junior es tu papá, tu papá, tu papá El junior es tu papá Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez Íconos tu de ahorita Jesús María Gustavo y Marisa Blanco Apoyando el polvor sabanero Junior no es de Barranquilla como dicen por allá El junior es de Colombia, ese junior es tu papá Viva nuestra Barranquilla, que viva tu carnaval Que viva tu gran equipo, ese junior es tu papá Me dejamos a reventar, papo rojo, bifa, tanco, la ñada Siempre gritamos, el junior es tu papá, tu papá, tu papá El junior es tu papá, tu papá, tu papá El junior es tu papá No, 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 no ¡Gracias!